Jesús murió por mí, el que tenía redención por sus heridas, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, Efesios 1-7. Recibo a Jesús, porque solo hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Soy salvo, eres el Señor, y serás salvo tú en tu casa. Hecho 16.31. Gloria a Dios, ¿verdad? Queremos que los niños también este día entendieran el sacrificio que también el Señor hizo, porque lo hizo por ellos también, aleluya. Así que esta es la parte de nuestros niños, ¿verdad? Que hemos recibido el poder del Evangelio, y aunque hemos pecado, Dios me ama, aleluya. Y murió en la cruz por mí y por ti, lo recibimos en nuestro corazón y somos salvos, aleluya. Gloria a Dios, hasta aquí nuestra parte. Gracias. 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 por el pasto por el pasto por allá dale la vuelta vente, vente da la vuelta, ven no tenés no serán mías vente no tenés vente 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 ¿Qué está llovinando? Busquen, busquen Ahora que está llovinando Busquen, busquen Busquen, busquen Gracias por ver el video.